Dice Zully, mi amor, y dicen los de menos Sublime amor, es el amor de Dios Sublime dolor, que de gracia Él nos dio Con quien pagar, con la receta, con el amor Sublime amor, sublime amor, el que tuvo para mí Por eso le amo, porque Él me amó primero Hoy quiero sentir, lo que Él sintió por mí Dando su vida, en una cruz murió Sublime amor, sublime amor, el que tuvo para mí Sublime amor, sublime amor, el que tuvo para mí Cuando Él oraba, falla y que se maní Pidiendo al Padre, perdón por ti y por mí Botas de sangre, de su rostro le brotaban Sublime amor, sublime amor, el que tuvo para mí Por eso le amo, porque Él me amó primero Yo quiero sentir, lo que Él sintió por mí Dando su vida, en una cruz murió Sublime amor, sublime amor, el que tuvo para mí Sublime amor, sublime amor, el que tuvo para mí Sublime amor, sublime amor, el que tuvo para mí ¡Gracias!